Un ciudadano de nacionalidad chilena y residente en San Gil presentó queja formal a la administración del terminal contra empresa de transporte pública nacional por dejar pasajeros fuera de la terminal. El día sábado mi señora abordó un bus de la empresa Omega desde Bogotá a esta bella ciudad San Gil. El conductor de la empresa Omega violó los derechos que le corresponden a cada ciudadano al dejar a los pasajeros fuera del terminal siendo que hay un terminal que la autoridad competente de este bello San Gil se ha preocupado de construir un terminal. La obligación de cada conductor de transporte según la constitución corresponde que dejen a los pasajeros, tomen a los pasajeros, lo recojan en el terminal y lo dejen en el lugar del terminal. Por su parte una funcionaria del sector administrativo de la terminal de transporte de San Gil dijo que procedía como lo ordena el reglamento, escuchar las quejas e inquietudes sobre anormalidades de las empresas que a veces se convierten en costumbre. Como obligaciones pues tiene cada uno de los vehículos que pasen por nuestro municipio, entrar a dejar y a recoger los pasajeros que van desde acá hacia otras ciudades. Es muy común ver estos casos en que los buses pasan y no hacen uso del terminal dejando los pasajeros a las afueras, bien sea en el Malecón, en el Parque Santander, incluso hasta la Palo Blanca han llegado muchos de estos pasajeros que debían quedarse en el terminal. Siendo este un lugar seguro y confiable para el usuario. En este procedimiento que se le hace a estos vehículos que no hacen uso del terminal, es sacarles una multa, lo cual va por dejar los pasajeros afuera. Esto en base al tiquete que trae el usuario y la queja por escrito se recepciona y se le hace llegar a la gerencia de cada una de las empresas. También indicó los casos de excepciones de buses o rutas que no entran a la terminal. La norma es clara en cuanto a los buses que tienen que hacer uso de nuestros terminales en tránsito. Dice que a todos aquellos que sean nivel básico o nivel corriente pues deben entrar, pero los lujos no están exentos si tienen los pasajeros por dejar o recoger dentro del terminal. ¿O sea que la norma es para todos? Para todos, siempre y cuando tengan los pasajeros por dejar o recogerlos. El ciudadano chileno además dijo que los conductores están haciendo lo que quieren, nadie los controla e indicó que presentó la respectiva denuncia ante la empresa en Bogotá. Además denunció que la empresa de transporte debe responder sobre esta y otras anormalidades. ¡Gracias! ¡Gracias!